Ok, en este vídeo vamos a configurar Visual Studio Code, el editor de texto para poder compilar y ejecutar códigos C++ en Windows. Nos encontramos en la página de descarga oficial de Visual Studio Code. Podemos ver las plataformas que soporta oficialmente, que son Windows, desde la versión 8 en adelante, Linux, distribuciones como DB en Ubuntu y evidentemente también distribuciones basadas en estas dos. Para distribuciones también como Red Hat, Fedora y SUSE y también para Mac OS desde la versión 10.11 en adelante. Bien, para Windows entonces simplemente hacemos clic aquí en este botón para poder descargar el instalador de Visual Studio Code. Si ustedes quieren instalar una versión específica, tanto de 64 o 32 bits, pueden hacerlos de aquí, en el instalador de usuario, de sistema o en .zips que quieren quizás una versión portable. También tenemos para ARM. Por efecto, va a descargar una versión universal, pero de un instalador de usuario. Así que bien, le damos clic y va a empezar con la descarga. Elegimos la ruta de descarga. En mi caso la voy a guardar ahí. Y bien, nos dirige a esta parte de la documentación, ¿no? Para empezar con Visual Studio Code. Vamos a emitir leer esto y nos vamos a centrar directamente en la documentación, en la parte de configuración de Visual Studio Code usando GCC, el GNU Compiler Collection, con Minimalist GNU for Windows. Nosotros necesitamos configurar esto porque Visual Studio Code, como ustedes saben, es simplemente un editor de texto. Y para poder desarrollar trabajos, bueno, para poder tener un flujo de trabajo, requiere herramientas de líneas de comandos, ¿no? herramientas de líneas de comandos. Para ello, en Windows, una de las maneras de tener esas herramientas de líneas de comandos es instalando Minimalist GNU for Windows. Lo que hace es, al instalar esto, vamos a tener un conjunto de herramientas que nos van a poder brindar la posibilidad de compilar archivos, en nuestro caso de C++. También nos va a proporcionar un terminal, un emulador de terminal. Y a su vez de Save, se puede ejecutar también otros comandos que son, que, bueno, que vienen de este GNU, ¿no? como el LS, CDI, etcétera. Entonces, para poder configurar, necesitamos ese compilador. Primero el compilador, ¿no? el compilador que es GCC. Eso va a estar incluido dentro del Minimalist GNU por Windows, para Windows. Entonces, aquí nos dice, ¿no? que, bueno, vamos a configurar Visual Studio Code usando GCC, el compilador C++ de GCC, que se llama G++, y el depurador, que es GDB, ¿no? de este Minimalist GNU por Windows, para crear programas y ejecutarlos en Windows. Y, bueno, aquí nos dice que es lo que, bueno, que el tutorial no nos enseña nada de GCC, ni GDB, ni GW, o el lenguaje de C++, sino que simplemente es un tutorial de, bueno, una documentación para configurarlo con Visual Studio Code. Bien, en los proyectos requisitos, obviamente, es instalar Visual Studio Code, que nosotros tenemos aquí descargando. Una vez terminado, lo instalamos, y luego, paso 2, vamos a instalar la extensión de 6 G++ para Visual Studio Code. Y bien, ahora que ya tenemos descargado, vamos a ejecutar el instalador. Bueno, es una instalación sencilla, aceptamos el acuerdo, la ruta donde se va a instalar, y el nombre con el que va a estar registrado. Entre estas opciones, depende de ustedes, yo prefiero o no crear un acceso directo en el escritorio. Voy a agregar la acción de abrir con Code en el menú contextual, perdón, el menú contextual es el que les aparece al hacer un clic derecho. En mi caso, voy a añadir el de esta, para abrir archivos, o para abrir directores también. Ambos los voy a seleccionar. Bien, siguiente nos está dando un detalle de lo que va a realizar, y bueno, instalar. Ahora sí, le voy a dar a finalizar, y se va a ejecutar Visual Studio Code. Bien, aquí tenemos entonces Visual Studio Code. nos da una, algunas notas de los cambios de las versiones. En mi caso lo voy a cerrar. Si se han tenido una instalación de este cero, posiblemente les preguntaré algunas cosas de la configuración de Visual Studio Code, como el tema, los colores y todo lo demás. pues van y lo hacen según su preferencia. Bien, siguiendo el tutorial entonces, como paso 2 tenemos que instalar la extensión de Visual Studio Code para C y C++. Para eso nos vamos aquí, a la parte de extensiones que podemos abrir con CTRL-MAYUS-X. De aquí buscamos C barra C++. La tenemos aquí. Es esta, ¿no? No la de aquí abajo. La de aquí abajo es un conjunto de extensiones. Un pack de extensiones. La que nosotros creamos es esta. En mi caso ya la tengo instalada. Bueno, la voy a desinstalar y la voy a volver a instalar para que vean. De hecho, tengo algunas también del conjunto de extensiones. Lo voy a voy a desinstalar todas. Creo que simplemente son esas dos. Bueno, si me... Esa también. Ah, bueno. Directamente ahí. Pues ahí está. Primero voy a instalar simplemente esta, C++. La extensión. Listo. Ya la tengo instalada. A ustedes probablemente les pida que tengan que recargar Visual Studio Code. Si no es así, pues perfecto. Siguiente paso. Ahora tenemos que instalar la última versión de Minimal Genome for Windows. Y esto lo vamos a hacer vía M6.2. M6.2 es un conjunto de herramientas y librerías que nos proveen un entorno de desarrollo para Windows. Para poder construir e instalar software nativo en Windows. En este caso M6.2 es el que nos va a proveer tanto el compilador GCC como MinGW. Entonces para instalar esto simplemente damos clic aquí. Desde aquí desde el tutorial nos da este enlace al a la página de M6.2 donde tenemos el tutorial de instalación aquí directamente. Haciendo clic en este enlace de aquí nos va a descargar el instalador que lo tenemos aquí. Lo voy a ejecutar. Y bien ese es el instalador. En el siguiente la ruta donde se va a instalar les recomiendo que por defecto la dejé enlace a no ser que ustedes tengan una ruta de instalación de otro tipo o quieran otra ruta de instalación la cual deben recordar después el nombre con el que se va a agregar al menú de inicio siguiente y bueno ahora se está instalando. una vez finalizada la instalación entonces le damos a siguiente y vamos a ejecutarlo al finalizar vamos a tiquear esta opción para ejecutarla en este momento y ahora sí nos aparece una pequeña terminal esa terminal es MintTi es un emulador de terminal en el cual podemos ejecutar varios comandos de tipo Unix que están disponibles en sistemas basados en Unix el cual Windows no es pero ahora sí lo tenemos por decir tenemos podemos hacer un ls para listar los archivos aquí no tenemos nada un pwd para la ruta del directorio en el que estamos pero bien según el tutorial de instalación requerimos entonces nosotros bueno aquí está ya hemos seguido todos estos pasos eso sí cabe destacar que esto es para 64 bits si ustedes quieren instalarlo para máquinas de 32 bits si es que se tiene una máquina de 32 bits necesitan ir a donde está creo que está aquí en other topics y no a ver en este enlace ¿no? other topics y ms2 installation donde aquí nos ofrece un instalador de 32 bits si es que ustedes obtuvieran si es que su máquina es de 32 bits eso sí el soporte para 32 bits si no me equivoco es termina hasta cierta fecha que no recuerdo y obviamente el soporte que está vigente es el de 64 bits pero si es que ustedes quieren instalarlo pues 32 bits les va a servir quizás no completamente actualizado pero ahí lo van a tener bien continuando entonces con el tutorial nosotros llegaríamos a esta parte en el paso 5 necesitamos hacer una actualización de de los repositorios y de todo lo demás para eso ejecutamos este comando de aquí déjeme agrandar esto un poco y bien pacman pacman es un administrador de paquetes y ese y1 que va a hacer una sincronización va a es decir va a verificar si hay actualizaciones en la en los repositorios y luego los va a sincronizar las listas de repositorios y luego va a hacer una actualización aportamos enter y ya está está sincronizando la base de datos de los paquetes posteriormente nosotros vamos a proceder a si es que tuviéramos actualizaciones vamos a escribir la tecla y de yes para confirmar que si queremos actualizar aquí está escribimos y y enter nos dice que va a descargar un total de 5 megabytes y una vez instalado van a ser 11 megabytes no y bien ya lo tenemos aquí ahora sí según el tutorial y ustedes también posiblemente les pase lo mismo es que una vez completada esa tarea se les cierre este terminal en mi caso no pero bueno simplemente tienen que volver a abrirlo desde el menú de inicio es decir cuando apretan la tecla windows o pueden apretar la tecla windows y más s para abrir el panel de búsqueda verdad y aquí simplemente buscan m6 2 es el de ahí lo ejecutan y ahí tenemos otra vez nuestra nuestro emulador de terminal bien siguiente paso nos dice que debemos ejecutar otra vez pacman siu guión s mayúscula yu en mi caso posiblemente no haga nada en el de ustedes puede que deba volver a confirmar para hacer una actualización de algún paquete alguna descarga como se muestra aquí en este caso necesita hacer una actualización del paquete base 2020.12 guión 1 y este otro paquete también en mi caso no porque posiblemente ya estaba guardado en caché y no requiere hacer ninguna actualización ahora sí una vez hecho esto entonces este es el paso importante en el que vamos a instalar el conjunto de herramientas para compilar y ejecutar los archivos de c++ ese es el comando pacman guión s mayúscula lo vamos a escribir aquí pueden copiarlo también guión s guión guión needed que nos nos va a indicar que va a instalar también las dependencias necesarias para estos dos paquetes que van a venir a continuación uno es el base de bell base guión de bell el otro es mingw guión w64 guión x86 barra baja 64 guión guión toolchain este de aquí no es un paquete en sí sino es un conjunto de paquetes que nosotros apretar enter nos va a decir cuáles son todos esos paquetes una vez con el comando aquí apretamos enter y aquí me da este mensaje que nos dice que hay 19 miembros en este grupo el mingw x bueno w64 que son 8364 toolchain porque es un conjunto de una cadena de herramientas y aquí están los 9 podemos escoger cuáles instalar nosotros vamos a apretar enter no vamos a escoger ninguno vamos a le vamos a presionar enter para seleccionar todos le vamos a indicar que queremos que nos instale todos y nos dice cuál es el tamaño de la descarga 180 megabytes aquí están los 19 paquetes bueno y además aparte de los 19 que nos indicaba aquí arriba las dependencias necesarias escribimos y para confirmar apretamos enter y va a empezar entonces la descarga bien entonces la descarga ya ha finalizado si ustedes han tenido algún error durante la descarga lo que pueden hacer es volver a ejecutar el comando para no volver a escribir todo simplemente presionan la flecha hacia arriba y ahí tenemos el comando y presionan enter otra vez y pues si es que ha habido paquetes que no se han tenido descargar entonces lo voy a terminar de hacer aquí en mi caso me dice que bueno me da advertencias que por ejemplo este paquete está actualizado y lo está lo está omitiendo y eso me ha pasado con todos los paquetes así que no hay nada que hacer aquí me dice exactamente no hay nada que hacer bien hacia este paso entonces ya tendríamos instalado tanto el compilador como el bueno como la línea las herramientas de línea de comando y etc después de esto aquí nos dicen que ya podemos llamar a make o gcc de este windows para eso pues tenemos que añadir la ruta de esos ejecutables a la a la ruta de es redondante la ruta del ejecutable de estos de estas herramientas a la ruta de ejecutables de windows en las variables de entorno pero por ejemplo si aquí hago un g más más slashes bueno barra barra versión bueno aquí no lo encuentro pero ahorita vamos a añadirlo a la ruta al path lo pueden cerrar simplemente o escribir exit y ya ahora sí hasta aquí viene lo que es la instalación de este min gw a través de m6-2 siguiendo el tutorial de visual studio code nos dicen que hay que seguir las instrucciones de instalación específicamente hasta el paso 7 donde ejecutamos esta instrucción ahora bien tenemos que añadir el archivo donde están los binarios el directorio donde están los binarios a la ruta de windows al path para eso podemos ejecutar windows o apretar windows más s y aquí buscamos variables de tor que nos sale editar las variables de tor aquí debemos hacer clic aquí donde dice exactamente variables de entorno y buscamos uno que dice path en mi caso está aquí path este de path buscan ese dentro de variables de usuario path le dan a editar y aquí vamos a añadir nuestra nuestra ruta que tenemos en este caso si ustedes han seguido bueno han dejado la ruta de instalación por defecto entonces la ruta es esta la que tiene aquí va a ser la misma la copian y la pegan yo en mi caso la tengo aquí ya pero le dan aquí a nuevo pegan y le dan enter aquí como pueden ver yo lo tengo repetido porque estos dos bueno ya había hecho yo la instalación antes no necesito los dos así que voy a eliminar esta de aquí y aquí la tienen ojo aquí al final no hay ninguna barra ni la normal ni la invertida es simplemente así porque indica al directorio es decir a la carpeta de los binarios le dan aceptar aceptar y aceptar y ya está para hacer la prueba de que esté correctamente añadido a la ruta y también que esté correctamente instalado las herramientas de compilación abrimos un terminal de windows si ustedes no tienen la terminal de windows instalada pues en su caso será cmd va a funcionar de las dos maneras y pueden ejecutar cualquiera de estos dos comandos g++ es el compilador y gdb es el depurador g++ guión guión versión y ahí me aparece este mensaje g++.exe la versión los derechos y todo esto y pues como me sale todo esto significa que está correctamente instalado lo mismo para gdb el depurador versión y también me sale la versión y todos los detalles ahora sí si es que no tuviera correctamente instalado no me saldría este mensaje y me saldría algo así por decir gdc que evidentemente es un programa que no existe me va a salir algo así que el término gdc no se reconoce como un nombre como nombre de cmdled función archivo de script o programa ejecutable y así me va a salir un mensaje similar mientras si es un programa que sí está instalado correctamente instalado pues me sale la versión el detalle de la versión en el caso de estos dos bien cierro este terminal y ya tendríamos instalado entonces las herramientas necesarias ahora simplemente nos queda configurarlo en Visual Studio Code bien aquí nos indica para crear nuestro programa de Hello World Hola Mundo el de siempre nos da estas instrucciones que bueno desde desde un terminal ejecutar estos para crear una carpeta llamada proyectos movernos a esta carpeta crear otra carpeta llamada Hello World movernos a esta carpeta y abrir esa carpeta en Visual Studio Code eso pueden hacerlo de esta manera o pueden hacerlo desde el explorador de archivos si ustedes abren el explorador de archivos y se van por recibir a documentos yo tengo una carpeta en este momento dedicada a C++ al código de C++ que no se encuentra aquí se encuentra en sources cpp y aquí están mis archivos de C++ para yo abrir esta carpeta en Visual Studio Code si ustedes han seleccionado la opción de añadir al al menú este el de perdón he olvidado el nombre pero al instalar Visual Studio Code les sale dos opciones para para tiquear las cuales son esas una de la de abrir con code se refiere a esta cuando estén ustedes situados en una carpeta hacen clic derecho y les sale el menú contextual eso es si están en Windows 11 quizás les aparece de esta manera simplemente se van a más opciones si están en Windows 10 o Windows 8 pues directamente les va a salir algo similar a esto y aquí en el menú contextual les va a salir abrir con code que es similar a escribir lo de aquí tener esta ruta en el terminal voy a abrir en su caso cmd si es que no tienen el terminal y se va en esta ruta cd en mi caso es la unidad s me voy a cpp y ahora si me encuentro en esta ruta yo quiero abrir esta carpeta en Visual Studio Code para hacer eso pues es como me indica aquí code y un punto code espacio punto punto hace referencia a la ubicación actual al directorio actual preto enter y aquí está me abre en esta si se van aquí al explorador de archivos tenemos entonces ya mi carpeta abierta con todos los archivos que tengo aquí en esa carpeta cpp cpp es la carpeta estos son los detalles de esta extensión lo voy a cerrar por el momento y bien esto ya lo puedo cerrar entonces ya tengo esto aquí esto es similar a lo que me pide la diferencia es que en este caso está creando una carpeta que se llama proyectos dentro de esa carpeta proyectos se está creando otra que se llama hello world es decir según esta configuración que vamos a seguir aquí se va a crear archivos de configuración para cada proyecto cada configuración va a ser distinta para cada para cada proyecto sin embargo yo lo voy a hacer directamente a la carpeta cpp y si es que tuviera yo un proyecto en una carpeta aparte va a seguir la configuración de la carpeta raíz es decir en este caso este proyecto robotic va a seguir la configuración que tiene esta otra carpeta cpp si es que no tuviera una específica aquí adentro bien entonces a lo largo de estos pasos que vamos a realizar vamos a tener al final estos tres archivos no necesariamente los tres pero si estos dos ya es que llegamos hasta la parte de depuración la primera es la de tareas .json tasks .json la segunda es de launch .json y cpp properties .json bien entonces una vez en la carpeta vamos a añadir un archivo en cpp con este icono de aquí hacen clic aquí en este botón y le damos un nombre holamundo .cpp o cc ambos son extensiones para archivos c++ lo vamos a dejar con cpp y aquí tenemos aquí nos dice copiar este código vamos a hacerlo que bueno es un simple holamundo usando un string un vector bueno de strings llamado mcg con estos elementos hello c++ world from bs code and c++ extension y un for para mostrar los elementos de este vector ya lo tenemos aquí podemos probar que la extensión que incluye el intel es decir el autocompletado funciona por decir si nosotros escribimos mcg punto nos asignó bueno nos da la opción de elegir entre los las posibles las funciones que incluye un vector así que esa parte funciona correctamente voy a borrar esta línea y bueno hace un autoescaneado del archivo para ver si tiene errores y tal ese autoescaneado se realiza si no me equivoco después de un segundo pueden modificarlo también en los ajustes de visual studio code si es que quieren que se haga más rápido eso sí obviamente va a ser más demandante al cpu si es que la verificación se hace muy seguida muy muy seguida un segundo estaría bien podría ser quizás medio segundo bien este archivo ya está guardado bueno en mi caso está guardado porque tengo el auto guardado configurado pero en el caso de ustedes van a apretar control s para guardarlo o le dan aquí clic archivo y guardar y ahí aparece también el comando para guardarlo antes de proseguir visual studio code en mi caso está con el lenguaje de español que antes no 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 tenía la traducción en español visual studio code ahora ya hay una extensión para la traducción vamos a buscarla a ver si la tengo aquí si nos aparece aquí español a ver extensiones instaladas mejor y aquí está ¿no? el Spanish Language Pack si su sistema está configurado en español al momento de realizar la instalación de visual studio code probablemente les va a salir aquí una notificación que les pregunte si quieren instalar este 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 lenguaje este paquete de lenguaje en español para visual studio code bueno si ustedes lo desean lo instalan si no pues lo dejan en inglés volvemos a nuestro programa vamos directamente por aquí por aquí por aquí ya hemos hecho la prueba del IntelliSense ahora sí para ejecutarlo ¿qué tenemos que hacer? vamos a crear el archivo de configuración para realizar la compilación para eso nos dice aquí que vamos a hacer clic en el botón que tenemos aquí arriba el de depurar archivo depurar archivo si ustedes no tienen ese botón aquí arriba pueden apretar control shift p para que les salga la paleta de comandos y aquí van a buscar debug y hacen clic en la opción de agregar configuración de depuración hacen clic ahí si es que no les aparece el icono de la derecha de aquí de la derecha que va a ser lo mismo depurar archivos una vez que hacen clic ahí mira me salen estas tres opciones y para que vean que también me sale si abro la paleta de comandos y escribo debug y hago clic aquí en depurar archivo o sea más más la misma opción me aparecen las mismas tres opciones bien si no les aparece el botón entonces ya saben control más shift más p bien y nos dice que debemos elegir una de esas tres de esas tres tenemos que elegir la que dice g más más punto exe voy a agrandarlo un poco esta perdón está en español ahora sí teclado me dice aquí entre estas tres opciones voy a elegir la de g más más punto exe g más más punto exe que es una tarea detectada compiladores esta la ruta de cm664 g más más punto exe esa es la que deseamos hacemos clic ahí y nos está haciendo una depuración ¿no? bien una vez que hacemos clic ahí si nos vamos al explorador de archivos podemos notar que se ha creado una carpeta punto bscode dentro de nuestra carpeta del proyecto cpp se ha creado una carpeta que se llama punto bscode si miramos ahí tenemos ahora un archivo que se llama tasks.json en tasks.json vamos a abrirlo esta terminal de aquí ya lo pueden cerrar ya en tasks.json tenemos esta tarea que se ha creado automáticamente ¿no? aquí está en detalle dice tarea generada por el depurador bien y eso es lo que nos dice ¿no? aquí en la documentación que se nos crea el archivo tasks.json dentro de la carpeta punto bscode y que nos va a crear bueno el archivo tasks.json va a tener una estructura similar a esta que si la vemos aquí podemos verificar que sí tiene una estructura similar de hecho podemos decir que es la misma excepto bueno que aquí estén en inglés algunos mensajes bien esta tarea nos permite sí construir nuestro archivo hola mundo si ustedes dan cuenta aquí en la izquierda en el explorador de archivos tenemos nuestro archivo hola mundo punto cvp pero ahora ha aparecido otro que se llama hola mundo punto exe es decir ya lo ha compilado y ahora ya es ejecutable para ejecutar nuestra tarea o bueno para ejecutar este hola mundo punto exe nosotros debemos abrir un terminal aquí arriba dice terminal y nuevo terminal o pueden hacer esta ejecutar este comando de teclas y se les va a abrir y aquí está tenemos el terminal este terminal está en la ruta en la que se encuentra nuestro proyecto es decir en la carpeta cpp si ustedes dan cuenta aquí a la derecha de terminal tengo otros dos uno es donde se está realizando la depuración que bueno aquí pueden ver que se ha mostrado el mensaje que tiene nuestro programa que este programa de hola mundo hello c++ world etcétera verdad aquí está y aquí arriba tengo otro que es el de compilación que me dice que bueno que está ejecutando la tarea de compilar el archivo activo g++ y bueno con compilador g++ y ese es el comando que se está mandando la ruta del ejecutable del compilador g++ y los parámetros que estamos mandando el archivo que se está compilando la salida que sería el hola mundo .exe y ese es el que se nos ha generado hola mundo .exe para esto puedo presionar una tecla y se va a cerrar automáticamente este otro se ha quedado con una terminal abierta también la puedo cerrar ya hemos visto que se ha ejecutado ahí y nos queda esa otra terminal yo para ejecutarlo pues tengo que escribir la ruta de este archivo como estamos en la misma carpeta no puedo escribir directamente hola mundo .exe no puedo escribirlo directamente así tengo que darle una ruta relativa ¿qué significa eso? que tengo que darle la ruta con respecto a la carpeta en la que me encuentro eso se hace con el punto y la barra invertida en Windows es la barra invertida no es esta barra sino es la barra invertida esto me está diciendo que de esta carpeta actual ejecutar este ejecutable este .exe hola mundo .exe hago enter y ahí está me sale el mensaje que tengo aquí bien entonces la tarea de compilar el archivo está está correcto funciona pero nosotros vamos a generar otras dos tareas esta sirve para compilar el archivo y nos genera el .exe está bien pero nosotros vamos a crear otras dos tareas una que va a ser para ejecutar dicho archivo es decir para no estar nosotros escribiendo aquí manualmente el nombre del ejecutable sino que automáticamente se ejecute en cuanto nosotros apretemos un comando ejecutando la tarea que vamos a escribir en este momento y por último otra tarea que realice las dos acciones al mismo tiempo es decir que lo compile y que luego lo ejecute para para fines prácticos para que sea más cómodo voy a cerrar este terminal puede ser escribiendo exit o pueden venirse aquí a la derecha en el icono de basurero que es para terminar el terminal o para cerrarlo finalizarlo ahí está bien tengo entonces por el momento esta tarea que está aquí funciona sí pero vamos a añadir otras dos este es un archivo JSON lo que tengo aquí es un objeto con su bueno su propiedad y su valor en este caso el valor de esta propiedad tasks es un array es decir un conjunto de elementos lo que aquí tengo es un objeto lo que está entre corchetes perdón entre llaves es un objeto por lo tanto yo para añadir otro objeto cada tarea es un objeto distinto para añadir yo otra tarea debo añadir otro objeto de esta manera y ahora sí aquí me dice hay errores de tarea porque obviamente una tarea necesita por lo menos algunas propiedades como la de tipo la etiqueta o label el comando si es que es necesario y todas estas demás ¿no? bien entonces nos vamos a la documentación para ver cómo añadir una tarea hemos llegado hasta aquí todo está bien nos está explicando qué es lo que hace esta tarea y bueno si nos fijamos estamos aquí ya si nos fijamos en el grupo es de tipo build ¿no? es decir es de tipo que nos va a construir nuestro archivo o bueno nuestro ejecutable al final y una propiedad de aquí es que si es la tarea por defecto esto está en verdadero ¿qué significa eso? voy a borrar esto por un momento ¿qué significa que esta es la tarea por defecto? si ustedes van aquí a terminal hacen clic y me dice ejecutar tarea de compilación control mayús B esa es la tarea por defecto yo si ejecuto este este atajo de teclado control más mayús más B control mayús B me está ejecutando esa tarea y aquí está iniciando la compilación la ruta bueno el comando que se ha ejecutado y me dice que la compilación finalizó correctamente es decir me está volviendo a generar el holamundo.exe esa es la tarea por defecto nosotros vamos a hacer que la tarea por defecto sea compilarlo y a la vez ejecutarlo bien nos vamos entonces aquí todavía no vamos a entrar a la parte de debug o de depuración lo que vamos a hacer primero es crear una tarea customizada estamos aquí en tareas de Visual Studio Code custom tasks esto nos indica para crearlo desde cero sin embargo no vamos a crearlo desde cero ya tenemos nosotros un archivo donde están nuestras tareas este terminal voy a cerrar así que aquí mismo vamos a añadir otra tarea como les decía vamos a añadir otro objeto y aquí vamos a ir añadiendo nuestras propiedades voy a cambiar los espacios aquí abajo la sangría a tres tres espacios ahora sí porque por comodidades ya ahora sí nos dice que para bueno para crear una tarea aquí tenemos estas propiedades que son las comunes que tendríamos en una tarea vamos a usar el label evidentemente ojo vamos a cambiar primero el de el de compilación me dice la etiqueta o el label es esta cs++ 2.2 g++ .exe compilar archivo activo yo lo voy a cambiar simplemente compilar archivo c++ con ese nombre yo lo voy a tener compilar archivo c++ ese va a ser el nombre que va a tener el comando es este evidentemente del compilador y estos son los argumentos en arcs dentro de arcs están los argumentos dentro de options también tengo el directorio de trabajo que es esta variedad de aquí que se resuelve en el mismo momento que se ejecuta que es el nombre del el directorio del archivo que estoy yo ejecutando el problem matcher que es gcc y este que ya les había explicado hace rato bien vamos a entonces empezar por el label puede ser cualquiera tanto label o type y en este caso le voy a dar el nombre de ejecutar archivo compilado ¿no? coma perdón creo que no se escuchó esa parte el siguiente tipo va a ser bueno la siguiente propiedad va a ser type nuestro caso de tipo shell y después de eso estamos la propiedad de comandos comandos para almacenar el comando que nosotros vamos a ejecutar para poder valga la redundancia ejecutar nuestro archivo compilado siguiendo ¿no? verdad la la estructura que tenemos aquí para tareas donde ejecutamos un comando es de este estilo ¿no? tenemos el label del tipo el comando que vamos a ejecutar argumentos es que hubiera en este caso no hay bueno aquí está un una opción que dice windows pero no en nuestro caso no lo vamos a hacer porque nuestro nuestra tarea es únicamente para windows por lo tanto no hay ningún problema vamos a poner el comando directamente para windows esto nos sirve en el caso de que tuviéramos una tarea que se va a ejecutar desde distintos sistemas operativos el grupo la presentación bueno esto no vamos a usar tampoco pero a ver vamos a continuar el comando entonces el comando para ejecutar nosotros nuestro archivo va de la siguiente manera tenemos dos dos variables aquí uno va a ser el nombre de la dirección del archivo esto es entre comillas dobles es así el nombre del directorio de nuestro archivo barra lo mismo que tenemos aquí arriba ¿no? ¿a qué se refiere? sería más o menos esto de aquí este punto Excel lo voy a copiar directamente todo esto va a venir aquí ¿por qué es esto? porque se dan cuenta nosotros cuando tenemos aquí nuestro programa hola mundo abrimos un terminal con control j también pueden abrir un terminal control j lo que yo tengo aquí es para ejecutar mi archivo compilado escribo esto ¿verdad? punto barra y el nombre de mi ejecutable hola mundo punto ex y ahí es cuando se ejecuta nuestro código aquí está hello c++ tal 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 se ha ejecutado nuestro código correctamente esto de aquí es lo que estamos especificando aquí la primera parte file de urname o el nombre del directorio del archivo es la parte de aquí punto barra bueno punto simplemente el punto es eso ¿ya? la diferencia es que aquí lo está haciendo la ruta completa no la ruta relativa la ruta relativa es este puntito es respecto a esta ruta que ya yo tengo aquí s barra bueno dos puntos barra cpp por decir si yo me voy a mi explorador de archivos y abro esa ruta source cpp aquí arriba en la barra del explorador tengo esta ruta ¿verdad? donde adse dos puntos barra invertida cpp esa es mi ruta completa ahora la ruta para el ejecutable hola mundo punto exe va a ser la misma pero aquí añadiendole la barra y el hola mundo punto exe esa es la ruta completa ¿no? por lo tanto la ruta relativa es simplemente la carpeta actual pero aquí no vamos a especificar la ruta relativa sino la ruta completa entonces esta variable de aquí file your name va a ser la parte de aquí unidad S dos puntos barra invertida cpp o la que ustedes tengan no siempre va a ser esta ¿no? puede ser dentro de muchas otras carpetas va a ser esa nuestra ruta la barra aquí está escapada es decir se pone dos veces porque una sola significa algo distinto significa un salto de línea por eso está escapada porque para que lo tome como literal una barra invertida de manera literal se pone dos veces y que va a representar esta barra de aquí perdón esta otra barra de aquí esta de aquí y por último me está dando esta otra variable que dice file base base name no extension que significa que simplemente el archivo el nombre del archivo pero sin extensión ya el nombre del archivo que yo estoy ahorita holamundo.cpp pero sin extensión es decir sin el punto cpp simplemente holamundo y a ese le estoy sumando el punto exe nada más como estoy dándole el nombre del archivo sin extensión al último le estoy dando punto exe que va a ser esto lo de aquí la barra holamundo.exe va a ser eso en esto es lo que se va a traducir el comando de aquí esto es lo que se va a ejecutar que si yo pongo esto aquí en mi terminal es decir ahora si estoy usando la ruta completa no la ruta relativa va a funcionar de la misma manera ahí está ¿verdad? se ha ejecutado correctamente el ejecutable eso es lo que significa esto y estos estas variables son propias de Visual Studio Code para las tareas para tasks esto está también en la documentación por aquí debe estar algún enlace para ver las variables aquí está la sustitución de variables y aquí están y a ver si me lleva ahí está la referencia de variables y que me ha dado una explicación de los de las variables que están disponibles las predefinidas userhome por ejemplo dice que es la ruta a la carpeta de usuario a la carpeta home del usuario workspace folder es la ruta donde del archivo abierto en bueno de la carpeta abierta en Visual Studio Code en mi caso por ejemplo sería esta ¿no? cpp ya sí y aquí está un ejemplo ¿no? si yo tuviera un archivo en esta dirección el archivo es file.ext y esta es toda la ruta completa donde está ese archivo y está abierta en el editor dice ¿no? y el directorio el directorio que está abierto en en Visual Studio Code sería este hasta your project simplemente hasta your project por decir esto sería en nuestro caso cpp el archivo está dentro de otra carpeta más no está directamente dentro de la carpeta de your project sino hay otra carpeta más y después recién viene el archivo .exit nos dice ¿no? ¿qué significaría entonces cada una de estas variables a qué se traduciría? user home pues sería esa home username que es la carpeta de home del usuario el workspace folder sería esta home your username your project hasta aquí sería esta de aquí en nuestro caso como les dije sería el cpp simplemente unidad s guión cpp y ese es el que estamos usando file workspace folder no perdón estamos utilizando file your name ¿no? porque la diferencia entre este y el otro porque podríamos nosotros decir puedo usar workspace folder la diferencia es que esto simplemente me da el archivo bueno la dirección de la carpeta donde que queda abierto en Visual Studio Code pero aquí está dentro de otro archivo y si yo tuviera igual pero aquí hay otro directorio más antes del archivo si yo igual tuviera mi archivo dentro de otro directorio dentro de mi proyecto de la carpeta de mi proyecto pues entonces esto no me serviría me daría una ruta incorrecta al final por lo tanto si estoy utilizando esta otra que esta sí me da la carpeta donde está el archivo ¿no? que está dentro del proyecto y esta otra carpeta el otro sería el file no name base name no extension que es este ¿no? que nos da file es el archivo sin la extensión simplemente file y por eso al último le estamos nosotros añadiendo una extensión y así bueno si quieren hacer otras cosas más no sé con 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 sus con su route y tal ahí pueden ver pero esto les va a funcionar ahora sí ¿qué sería lo siguiente? darle un un grupo el grupo va a ser igual le vamos a poner de build el grupo va a ser también build esto me sale un error porque aquí me falta una coma para separarlo el grupo va a ser build otra propiedad aquí esto está con un como el grupo está como un objeto con dos propiedades ¿no? y dos valores podemos borrar esto y ponerlo igual directamente como esto porque yo les dije que esta no va a ser nuestra tarea por defecto la de compilar sino nuestra tarea por defecto va a ser estas dos que va a ser una tarea que vamos a crear después de esta así que yo igual lo voy a borrar aquí el grupo aquí igual le voy a poner simplemente build perdón build y ya está los dos van a ser simplemente build y por último tendría quizás el detalle en este caso voy a hacerlo el detalle lo voy a copiar lo mismo que el de arriba bueno aquí detalle tarea generada por el depurador ejecutar archivo compilado ¿qué detalle le puedo dar? no sé ejecutar si el archivo está previamente compilado le voy a dar le voy a dar ese detalle nada más bien ahora sí ¿qué más nos faltaría? quizás podemos agregar una otra propiedad que sería la presentación pero por el momento lo vamos a dejar así y vamos a hacer la prueba bien estoy ahorita en mi hola mundo ojo no tengo ningún comando asignado ahorita para ninguna de esas tareas por lo tanto para ejecutar esas tareas yo lo que tengo que hacer primero voy a cerrar esa terminal y voy a aumentar de tamaño esto para ver mis tareas que yo tengo me voy aquí a terminal y aquí ejecutar tareas simplemente no ejecutar tarea de compilación simplemente ejecutar tarea y aquí está usadas recientemente dices estas de aquí recuerden ninguna de esas tres es la que yo tengo sino estas dos de aquí abajo las configuradas recuerden que yo le he cambiado el nombre uno dice compilar archivos c++ tarea generada por el compilador y esto trae ejecutar archivo compilado esta es la última que hemos realizado voy a hacer clic en esta última y ahí está la tarea ejecutado hello c++ perdón c++ world from vs code y etc se ha ejecutado está correcto pero ojo no lo ha compilado simplemente lo ha ejecutado que quiere decir que este archivo que ya está compilado es el que se está ejecutando no estoy compilando otra vez mi código es decir si yo hago un cambio por decir no sé aquí yo le hago digamos que le borre este punto y coma y bueno ya sabemos que mi programa pasaría a estar mal no tendría que ejecutarse bueno no ejecutarse si no esto no va a compilarse si es que tratara de compilarlo sin embargo el ejecutable ya está con la versión anterior que yo tenía que era con el punto y coma lo voy a borrar este archivo está mal escrito no se puede compilar o sea tiene errores de compilación pero si yo simplemente ejecuto la tarea de ejecutar archivo compilado pues funciona aquí está hello c++ world y tal aprieto una tecla para cerrar eso y ya ahora si yo intento compilar esto desde terminal ejecutar tarea y compilar archivo el de aquí abajo compilar archivo se más recuerden los nombres que nosotros le hemos puesto esos otros tres si ustedes desean lo pueden ir quitando de aquí de esta lista y para que nos quede simplemente las configuradas por nosotros aquí está compilar archivos c++ y ahí nos da un error ahí está el error y nos da el detalle de donde está el error que aquí en la línea 13 se esperaba un punto y coma antes de la apertura de llaves o bueno antes de cerrar llaves en realidad ahí está por lo tanto no sea me voy aquí a la terminal y lo cierro entonces lo dejo así terminal ejecutar tarea compilar archivo y ya está ahora si está compilado y bueno se lo puede ejecutar ejecutar tarea ejecutar archivo compilado y ahí está sin errores bien ya estarían las dos tareas sin embargo quiero darle algunas cosas más a esta tarea quiero que tenga algunas cositas más por ejemplo al ejecutar esta tarea yo quiero que me borre los detalles anteriores de ejecutando tarea y tal sino que me deje simplemente así esto bueno que esto quizás no se va a poder omitir pero si en el caso de que después tengamos que compilar y luego ejecutarlo que me borre todo lo que había antes aquí escrito para que simplemente me muestre lo que estoy ejecutando o bueno la salida de mi programa y por último que automáticamente se vaya el 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 focus es decir cuando ustedes hacen clic donde un texto donde hay entrada de texto eso se llama el focus o bueno el enfoque que el enfoque en vez de quedarse aquí se vaya directamente aquí al al terminar por si es que en algún en algún programa yo tenga que escribir escribir alguna entrada entonces que la que el enfoque esté directamente en la terminal que sea por defecto eso y no que yo tenga que hacer por decir si estaba aquí que yo tenga que hacer clic aquí se puede hacer eso con algunas propiedades en la tarea de aquí cuáles serían esas las voy a añadir después de grupo aquí ya la presentación presentation presentation y bueno me está dando todas estas opciones por defecto con el autocompletado bueno para que eso les pase quizás deben apretar la tecla de control más espacio y así me salen las opciones posibles los argumentos que puedo poner perdón las propiedades que puedo escribir aquí voy escribiendo presentation y le una vez ahí voy a repetir aprieto la tecla tap con la tecla tap bueno me ha autocompletado todo esto ya tengo ya aquí si yo hago hoover o si pongo el puntero encima del texto me dice que hace cada uno de estos el eco por ejemplo dice controla si se presenta en el panel un eco del comando ejecutado esto yo por defecto es true sin embargo a ver vamos a ver ahorita que es justamente lo que teníamos aquí voy a ejecutar la tarea ejecutar archivo esto es este es el eco me está diciendo que comando estoy ejecutando puede ser que esto se se vea o no se vea para eso se sirve entonces yo le voy a dar el de depende de ustedes si quieren dejar con true yo lo voy a dejar con true está bien eso y con true debido a always que dice control ese terminal que ejecuta la tarea se muestra o no esto por defecto es always lo vamos a dejar también o sea lo vamos a omitir por defecto es always yo solamente si quiero cambiar una propiedad de aquí lo voy a dejar porque esos son los valores por defecto que se van a ejecutar si o si el focus aquí eso es lo que quiero cambiar y dice controla si el panel recibe el foco yo aquí le voy a poner true porque yo quiero que el foco se vaya al panel el panel compartido esto si es que tengo varias tareas ejecutándose yo como voy a hacer dos tareas es decir la de compilar y la de ejecutar en uno solo en una tarea que voy a hacer aquí después de estas dos lo voy a dejar entonces como shared como es por defecto entonces lo elimino no me interesa que se muestre en otro aparte mostrar el mensaje de reuso bueno lo vamos a dejar también el mensaje de reuso es el que nos aparece al final que vamos a volver a ejecutarlo es de aquí las tareas se utilizarán el terminal presiona cualquier tecla para cerrarlo ese mensaje es el que nos indicaba ahí lo voy a dejar y el clear lo voy a poner en true también para que si yo tenía texto antes de esto se elimine y simplemente me muestre la salida de mi programa bien entonces se quedaría algo así si yo ejecuto esto ejecutar tarea ejecutar archivo compilado ahí está que bueno para nosotros puede ser que no haya ninguna diferencia pero por ejemplo yo vuelvo a ejecutar esto la misma tarea vean me ha borrado lo que había antes y aquí está simplemente esto simplemente me está mostrando eso vuelvo a ejecutar y me va a borrar la salida que había antes y ahí está entonces me borra lo que hay antes y me muestra la salida de mi programa si yo hago un echo que yo tenía lo tenía como true y le pongo en false ahora sí igual también me va a omitir eso ojo los cambios que hago aquí se muestran automáticamente al momento de ejecutar la tarea ejecutar tarea ejecutar archivo compilado y bien ya no me muestra aquí arriba el mensaje del comando que ya se está ejecutando simplemente la salida de mi programa y el último que pues lo he dejado para que se quede así ya bien ¿qué más puedo hacer? quiero que también puedo hacer que se muestre el tiempo de ejecución pero sin embargo eso no depende de no depende de Visual Studio Code porque Visual Studio Code recuerden usa un terminal que en nuestro caso en Windows quizás sea ¿dónde está? bueno PowerShell o Command Prompt que es el CMD puede ser ese el CMD o PowerShell yo les recomiendo para lo que vamos a poner después es que instalen PowerShell porque para mostrar o bueno la manera en la que yo he encontrado para mostrar el tiempo de ejecución de nuestro programa va a usar un comando compuesto es decir van a ser varios comandos dentro de uno y CMD no soporta eso tampoco soporta PowerShell de la versión que depende de la versión que ustedes tengan si ustedes van a Control J y ven aquí PowerShell aquí me sale mi versión en 7.2.4 que es la última no es exactamente la última creo que la última es 7.3 punto algo pero bueno desde la versión 7 en adelante es es la mejor que podrían instalar hay dos opciones para instalar una es irse a la tienda de Microsoft y buscar PowerShell la cual no les recomiendo tanto buscan aquí PowerShell y el icono es este pueden ver que el logo es este de aquí es en color oscuro un azul oscuro un azul marino oscuro porque si ustedes van a sus programas y escriben PowerShell van a tener probablemente este otro también el que es un azul más clarito el icono es un azul más clarito pero ese azul no este PowerShell posiblemente sea la versión 5 o anterior eso no tampoco les va a servir necesitan la versión 7 como el 5 una opción es instalarlo desde aquí desde la tienda de Microsoft lo cual no les recomiendo mucho y la otra opción es instalarlo desde github desde el ejecutable PowerShell 7 github busca en su navegador en su navegador y aquí está y aquí están los releases las versiones que se han lanzado y aquí está actualmente PowerShell 7.3 este es el 23 de mayo de 2022 y a ver si nos vamos a descargas 7.2.4 hace 28 días vamos directamente aquí al Rhythm y aquí tenemos para Windows de 64 bits y de 32 bits x86 para 32 bits les recomiendo la versión estable el ejecutable MSI descargan simplemente eso ustedes ven donde digamos que si dan cuenta es la versión 7.2.4 la estable que es justamente la versión que yo tengo así que yo voy a cancelar la descarga pero bueno simplemente lo instalan al momento de instalarlo que ya les pregunte dos opciones de poder habilitar de que se actualice junto con Windows Update yo les recomiendo que lo tiquen así van a tener que evitar volver a descargar desde aquí y para actualizarlo si es que hay actualizaciones y ya bien estábamos en tags entonces ya les dije PowerShell una vez que tengan instalado PowerShell si es que no lo tenían la última versión la versión 7 en adelante para que Visual Studio Code use esa versión de PowerShell hacen clic aquí en Launch Profile y se van a configurar bueno seleccionar perfil predeterminado de aquí les va a salir estas opciones y van a elegir PowerShell pero ojo fíjense la ruta donde está la ruta donde tengo PowerShell que es PowerShell y el 7 y bueno que esto me haría referencia que este es el PowerShell 7 que estoy usando porque por ejemplo yo tengo aquí abajo otro que dice Windows PowerShell pero está en C Windows System32 Windows PowerShell y dice versión 1.0 y esta versión de PowerShell es la 1.0 esa no les va a servir la versión 7 es la que se recomienda ahí está hacen clic ahí versión 7 y ya está y ahora por defecto yo voy a cerrar ese terminal por defecto me va a salir esa versión de PowerShell cada vez que haga una terminal control J cada vez que ahora abra una terminal me va a salir se va a ejecutar la de PowerShell bien entonces en mis tasks voy a modificar este comando de aquí para que me muestre el tiempo de ejecución para eso tengo un comando voy a abrir PowerShell así simplemente fuera de esto y me voy a mover a mi carpeta donde está mi ejecutable cds2.2 barra invertida cpp y ya ah perdón aquí tengo una de adelante del cd ya ahora sí voy a crear voy a limpiar el terminal y bien ahora sí si yo hago un ls bueno ls PowerShell soporta ls ls es un comando no de windows si yo quiero ver los archivos que tengo aquí listados normalmente en windows yo haría un dir que ahorita me está mostrando una salida similar si ustedes están en por decir una versión de windows 8 o quizás anterior ls no va a funcionar dir es la que tienen que utilizar pero bien yo aquí tengo mi archivo que es holamundo.exe aquí está verdad para ejecutarlo ya saben la ruta relativa sería esta holamundo.exe enter y se ha ejecutado aquí está mi mensaje me ha mostrado pero ahora yo quiero que me muestre con con el tiempo de ejecución para eso hay un comando en windows que es el measure command measure command que bueno la traducción es que es medir el comando ejecutado entre llaves tengo que ejecutar algo no sé cualquier comando en mi caso va a ser ejecutar el programa que es holamundo sería mi ruta relativa holamundo.exe ya y si yo aprieto enter así eso es lo que me sale mi comando se ha ejecutado de lulamundo.exe se ha ejecutado y me está dando en 0 días 0 horas 0 minutos 0 segundos 16 milisegundos esta cantidad de ticks total de días esto está en notación científica está en potencia de 10 a menos menos 7 es decir es 0 comas tal 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 los minutos los segundos y ya obviamente toda esta información no la quisiera yo ver cada vez que la ejecuto simplemente quizás los segundos y los milisegundos 0 segundos 16 milisegundos para eso entonces le vamos a hacer un pipe es decir le vamos a pasar la salida de este comando lo vamos a procesar con un selector de objetos que es el select ojo estos son comandos de Windows y voy a seleccionar los objetos que yo quiero simplemente seconds y miliseconds esos dos nada más seconds coma miliseconds enter y ahora si simplemente me sale eso 0 segundos 8 milisegundos esta vez se ha ejecutado un poquito más rápido que antes con 16 milisegundos era el rato ahora con 8 milisegundos bien ahora ¿cuál es el problema? no me está mostrando la salida de mi programa este mensaje de hello c++ world y tal no me está mostrando aquí eso es porque la salida se está quedando dentro de este comando del measure command para que eso salga para que esa salida salga le doy aquí otra vez un pipe aquí y le voy a decir que el que load va a ser el default ahora si ejecuto este comando y ahora si me sale la salida de mi programa hello c++ world y tal hasta aquí ¿no? y el tiempo de ejecución en 0 segundos y 10 milisegundos no he encontrado una manera mejor de mostrar este mensaje es decir no se ve tan bonito pero es la única que he encontrado aquí o al menos la que funciona punto con visual studio code porque hay otra manera de poner este comando de select para dar un formato un poquito mejor el problema es que no funciona en el visual studio code porque recuerden que el comando que yo pongo aquí se va a pasar al powershell y tal pero al momento de pasar ese comando no sé por qué existía un error así que bueno me he limitado hasta esta parte bien entonces yo voy a copiar este comando que es más o menos la estructura que tendría yo para para mi tarea entonces el comando ya no va a ser esto bueno antes de reemplazarlo lo voy a reemplazar ya no va a ser esto va a ser esto de aquí ahora cuál es el problema bueno qué detalles tengo que tomar en cuenta measure command bueno esto lo va a ejecutar empezamos aquí holamundo.exe no es solamente en el caso de este si es pero si yo tengo otro programa con otro nombre no va a ser holamundo verdad entonces tengo que reemplazarlo con la variable que tenía y bueno esta parte de aquí ustedes saben era lo mismo de aquí lo que antes yo ejecutaba en mi terminal antes de de cambiarlo así lo dejo entonces con esto va a ser entonces la dirección o sea la ruta donde está mi archivo el nombre de mi archivo sin exención y punto exe ya eso lo voy a pasar al otro punto default y vean aquí hay doble lo estoy escapando no es decir doble barra invertida para que lo tome como barra invertida porque si no sería simplemente un salto de línea y el select seconds coma miliseconds hasta ahí estaría entonces ahora vamos a hacer la prueba ejecutando nuestro programa desde aquí terminal ejecutar tarea ejecutar archivo compilado y ahí está ahora me sale con todo esto entonces dice hello c++ world tal 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 el mensaje y el tiempo de ejecución 0 segundos 21 milisegundos ya está entonces ya tenemos una salida un poquito mejor hecha bien ya tengo las dos tareas entonces la de compilar y la de ejecutar ahora me faltaría una que haga las dos en uno solo ya para ahorrarme el trabajo cuando llegue a cambios por temas de comodidad entonces añado otro objeto aquí para otra tarea esta ya es un poco más más sencilla porque según la documentación aquí en tasks podemos tener donde está run options no es esta déjenme buscar déjenme buscar aquí bien aquí compound tasks ¿no? ¿qué quiere decir esto? bueno tareas compuestas las tareas compuestas son aquellas que requieren de otras tareas para ejecutarse se usa con esta propiedad de depends on que es la que nosotros vamos a usar y aquí nos da un ejemplo ¿no? por ejemplo esta tiene el nombre de client build esta otra tiene el nombre de server build y luego tenemos esta otra que se llama simplemente build estas obviamente tienen sus propios comandos pero la de build dice simplemente depends on client build y server build lo que va a hacer es que al ejecutar esta tarea se van a ejecutar estas otras dos tareas ya es decir por eso es una tarea compuesta porque en él están otras dos tareas que se van a ejecutar bien sin embargo aquí hay un un pero cuando lo dejas así simplemente con el nombre y las tareas de las que depende estas se ejecutan por defecto de manera paralela y yo no puedo hacer eso con mi programa porque si yo estoy aquí hecho cambios y realizo esta tarea de que se compile y se ejecute al mismo tiempo va a haber errores porque sabemos que primero se tiene que compilar y después recién se tiene que ejecutar por lo tanto tenemos otra propiedad que se llama depends order y aquí vamos a definir lo que es de tipo secuencia por efecto es por efecto es si no me equivoco paralel paralel sí y lo cambiamos a tipo secuencia bien entonces siguiendo esta lógica de aquí vamos a crear nuestra tarea en tasks estamos aquí le vamos a dar un label un nombre el nombre el nombre va a ser compilar y ejecutar compilar y ejecutar archivos c++ ese nombre va a tener compilar y ejecutar archivos c++ como el tipo en tipo le vamos a poner de shell aunque quizás podemos omitir el tipo ya vamos a ver ahorita porque recuerden simplemente va a ser una tarea compuesta no es que va a ejecutar un comando como tal sí de hecho vamos a omitir el tipo tipo shell lo vamos a omitir porque es una tarea compuesta nada más no ejecutamos ningún comando aquí defensor depends depends on ya esto es una un array no es un conjunto de elementos un array ¿por qué? porque vamos a tener dos tareas aquí una es la primera que es compilar archivos c++ es decir la primera que se tiene que ejecutar es compilar archivo y ojo tiene que ser el mismo nombre exactamente el mismo nombre por lo tanto yo simplemente lo voy a copiar aquí compilar archivos c++ la primera para que tenga un mejor formato lo voy a poner así ya y la segunda va a ser la de ejecutar ejecutar archivo compilado así se llama nuestra tarea la de ejecutar ya lo dejamos aquí y ahora sí ejecutar archivo compilado ya está otra propiedad quizás el detalle detail le vamos a dar el detalle de que vamos a especificar cuál es el compilador el compilador es este no c my64 la ruta de nuestro compilador era vamos a verificar en el explorador de archivos c my64 mingw64 y bin si no me equivoco es y bin y vamos a buscar por aquí debe ser gemas más gemas más aquí está gemas más esa es entonces la ruta esa es la ruta voy a copiarlo ya bien y bueno me falta otra barra que es gemas más punto exe ese es el compilador gemas más punto exe simplemente estoy dando como detalle de que cuál es el compilador ahora aquí me aparecen estos errores ¿por qué? porque recuerden este este slash significa otras cosas en en líneas de comandos y para que sea literalmente una barra invertida tengo que darle doble ¿no? cuando lo pongo doble decían lo interpreta como una barra invertida literalmente y ya está ahora sí ahora hay algo importante también que nos falta y es que recuerden que yo les dije que si yo simplemente lo dejo así se van a ejecutar esas dos tareas de manera paralela cosa que yo no quiero yo quiero que se ejecuten secuencialmente para eso entonces necesito definir el depends order y aquí está estas son las dos opciones paralel y sequence paralel pues que todas las tareas en depends on se van a ejecutar en paralelo y sequence que se va a ejecutar en orden en el orden en el que están escritas aquí entonces en mi caso primero compilar y luego ejecutar ya está y algo más que nos faltaría que bueno vamos a definirlo en un momento está hasta ahí ya ahora sí si me voy aquí a mi archivo voy a cerrar esta consola vean lo que va a pasar me voy a terminal ejecutar tarea y ahora sí tengo esta otra compilar y ejecutar archivos y aquí está con el detalle que le he dado compilador mc64 y tal voy a hacer clic en esta y a ver que pasa a mi dice continuar sin examinar la salida de la tarea mientras tanto voy a elegir esto continuar sin examinar la salida de la tarea porque recuerden no le hemos puesto ni el tipo que es shell ni tampoco tiene un comando ni nada por el estilo por eso me sale esto desde ahí y vean que es lo que ha pasado antes de que aparezca esto me ha salido un pequeño había un texto que era de la compilación de nuestro archivo que obviamente si ustedes recuerdan cuando hemos escrito el de ejecutar hemos decidido que se borre todo lo que hay antes y simplemente nos salga la salida de lo que estamos ejecutando de nuestro programa y eso es lo que ha pasado y ahí está el mensaje que tenemos de la salida de nuestro programa y la duración 0 segundos 30 milisegundos y ya está puedo apretar enter para cerrar ahora por ejemplo si yo quisiera ejecutar un archivo que no debería compilarse debería detenerse ahí por decir aquí me falta un punto y coma terminal ejecutar tarea compilar y ejecutar archivos c++ por el momento vamos a seguir apretando esto porque ahorita vamos a ver cómo omitir esto continuar sin examinar la salida de la tarea y ahí está no se me ha ejecutado se ha quedado aquí porque obviamente me falta aquí un punto y coma la compilación ha tenido errores la compilación ha finalizado con errores me dice entonces por eso se ha quedado hasta aquí el error del proceso del terminar al iniciarse código salida menos uno y ya no se ha ejecutado mi otra tarea la que era de ejecutar porque está dependiendo de esta otra bien presión enter entonces lo vuelvo como está ahora sí les dije que yo quería que esta sea mi tarea por defecto la de compilar y ejecutar archivo es decir que se ejecute cuando yo cuando yo haga realice esta tarea la tarea de compilación control mayús B control mayús B que ahorita no me hace nada ¿no? si yo aprieto esto me salen estas dos pero no me salen aquí en las opciones mi otra tarea que tenía porque no tiene un tipo ni tampoco tiene un comando para eso voy a decir aquí después de de esto ya el grupo ¿no? grupo le voy a decir que es de vamos a ahora sí lo vamos a poner con dos propiedades perdón este es de tipo objeto así así sería ya o el tipo ¿no? que va a ser de tipo build igual y ahora sí el isDefault en este caso sí le vamos a poner true a este sí le vamos a poner true ese sí queremos que sea nuestra tarea por defecto queremos que esta sea la que se ejecute cuando nosotros apretamos ejecutamos este este atajo de teclado control mayús B control mayús B y ahí está ahora sí se me ha ejecutado directamente ¿no? ahí está antes de esto me salieron un ratito los mensajes de compilación como no había errores se ha pasado a ejecutar y ahí está entonces ya tenemos nuestras dos tareas ahora también voy a asignar eh atajos de teclado tanto a la de compilar y a la de ejecutar para no estar viniendo aquí terminal ejecutar tarea y elegir ¿no? para no estar haciendo eso bueno en este caso esta ya tiene ¿no? control shift B y me va a realizar todo eso no hay problema pero ¿qué pasa si por ejemplo yo quiero simplemente ejecutar o sea ya no quiero compilarlo simplemente ejecutarlo y para no venir aquí terminal ejecutar tarea y ejecutar archivo compilado para no hacer eso le voy a asignar un atajo de teclado para eso aquí tenemos voy a estudiar esto en la documentación eh binding keywords shortcuts to tasks bueno es decir le vamos a asociar asociar atajos de teclado a las tareas para eso nos dice eh por ejemplo aquí nos da un efecto un ejemplo de control h a la tarea esta de run tests nuestro caso va a ser otro nombre obviamente tenemos que abrir nuestro archivo de keybindings.json este es diferente no es un archivo que nosotros vamos a crear aquí sino es un archivo que ya existe dentro de la configuración de Visual Studio Code para abrir ese archivo yo bueno yo puedo irme aquí a configuración a ver si no me equivoco y aquí métodos abreviados de teclado o keyboard shortcuts quizás si es que está su Visual Studio Code en inglés hacen clic ahí y me sale esta pestaña con todos los 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 shortcuts ¿no? los atajos de teclado que tienen aquí en Visual Studio Code obviamente ustedes pueden personalizar como quieran Visual Studio Code eh y si ustedes se van aquí a a ver workbench action tasks ¿dónde están mis tasks? action tasks run tasks no, no tengo actions bueno no hay las que yo he definido no están cargadas aquí al parecer pero bueno de igual manera no lo vamos a editar aquí lo vamos a hacer desde el archivo de configuración de este para eso tienen que venirse a aquí arribita aquí arribita hay un icono que dice abrir métodos abreviados de teclado lo que va a abrir es el archivo punto json ya eso es lo que necesitamos aquí arribita entonces si no se alcanza a ver aquí arriba donde están las pestañas de nuestro bueno de nuestras de nuestros archivos aquí hay uno este de aquí ¿no? hace clic ahí y ahora sí se nos ha abierto el archivo punto json de los atajos de teclado y siguiendo lo que tenemos aquí perdón ahora sí es de este estilo ¿no? voy a copiar esto aquí voy a copiar esto y va a estar de este estilo aquí nos dice coloque los atajos de teclado en este archivo para sobreescribir los valores predeterminados dentro de esto voy a poner dentro de esto dentro de estos corchetes ya aquí al parecer me está usando tabulaciones si no me equivoco o espacios espacios sí sangría con espacios tres nada más ya ahora sí bien control H no es la tecla que aquí yo quiero bueno ustedes van a definir las teclas que ustedes quieran para sus tareas para cada una de las tareas que tengan ¿no? a ver me vengo a mis tareas y yo tengo quiero que estas dos hagan cosas distintas por ejemplo la de compilar la de compilar en mi caso quiero que sea control más F9 la tecla F9 quiero que ese sea mi atajo de teclado que cuando yo apriete control más F9 me compile el archivo es decir me ejecute esta tarea y esta tarea se llama compilar archivo C++ el nombre es lo que importa el label eso es lo que tiene que entrar aquí en ARCS ahí eso lo reemplazo compilar archivos C++ en commands esto lo dejo así como está porque ese es el formato de este Visual Studio Code para ejecutar tareas Workbench Action Tasks RunTask ya ahora quiero uno más ya saben como es otro pues otro objeto y con llaves voy a copiar estos tres porque va a ser similar y para ejecutar para simplemente ejecutar es decir para no compilar ni nada simplemente ejecutar lo que yo voy a hacer es darle el control más F10 F10 control más F10 y bien y obviamente en el argumento tiene que ser la tarea que corresponde ya no es compilar sino es ejecutar archivo compilado ese nombre es el que yo le he dado así que ese nombre es el que yo voy a ponerlo aquí lo pego y ya está y bien con eso estaría ojo tengan cuidado de que los comandos que estén utilizando aquí los atajos de teclado no estén asignados ya por otro esto ya está guardado bueno aprieta en control S o si no archivo y guardar si es que no está guardado y ya está ahora me voy a otra vez a mi archivo de hola mundo y voy a apretar voy a ejecutar la tarea de compilar simplemente compilar sería control F9 y ahí está me ha compilado simplemente me ha compilado y dice iniciando compilación la compilación finalizó correctamente ahí está ahora quiero simplemente ejecutarlo sería control F10 y ya está lo he ejecutado simplemente lo he ejecutado está el mensaje que me tiene que mostrar y el tiempo de ejecución bien y bueno por último el control shift B que va a ser los dos seguidos primero lo va a compilar y luego lo va a ejecutar y ahí está también bien entonces ya tenemos nuestras tareas bien configuradas le hemos asociado atajos de teclado y ya está ahora voy a volver a a los métodos abreviados y a ver si aquí encuentro mis atajos de teclado a ver qué dice esto no, por nivel de precedencia no deberían estar por aquí control quizás no ya quizás no está por aquí como era custom ya bien ya tenemos nuestros nuestros atajos de teclado ya estaría entonces hasta ahí ya tendríamos nuestro archivo de tareas bien puesto y ya esto igual va a estar en la descripción para que lo puedan directamente copiar y pegar si es que si lo desean y ya qué pasaría ya tenemos todo lo necesario quizás nos faltaría ya estaríamos con las tareas ya habríamos terminado eso vamos a cerrarlo PowerShell ya deberían tenerlo instalado también y bien me faltaría la depuración cómo hacer la depuración bueno vamos aquí nos vamos otra vez a nuestro Hello World a nuestro CPP nos dice aquí y vamos a poner Breakpoints los Breakpoints van a ser donde se va a detener nuestro código para evaluar qué es lo que está pasando una depuración es eso es ir viendo qué pasa con nuestras variables o con objetos etcétera que tengamos en nuestro programa es una herramienta que nos ayuda bastante para identificar problemas cuando estamos escribiendo código y tenemos errores y el código es muy largo y no sabemos qué es lo que está pasando pues podemos depurar y ver cómo va ejecutándose nuestro programa en vez de ejecutarse directamente se va a ir ejecutando por pasos y podemos encontrar el error más fácilmente por ejemplo para poner un Breakpoint podemos irnos a la línea donde estamos aquí en la en la columna donde está el número de línea vean que si yo simplemente sitúo el mouse por aquí me aparece un punto rojito por decir yo hago clic izquierdo aquí ahí he establecido un punto de interrupción un Breakpoint y al momento de hacer el Debugging al momento de hacer la depuración significa que aquí es donde se va a parar el programa y desde aquí va a empezar a evaluar las variables vamos a poder ir viendo los cambios de variables de objetos etcétera paso por paso otra opción es haciendo F9 F9 recuerden que nuestro 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 atajo de teclado al rato para ejecutar perdón para compilar era control F9 no F9 entonces si yo hago un simple F9 ahí se pone un Breakpoint aquí arriba se quita el Breakpoint aprieto otra vez F9 se pone el Breakpoint entonces el F9 también es o si quieren con el mouse pues simplemente aquí en las líneas que ustedes quieran bien que sigue a ver desde el menú que teníamos al rato vamos a seleccionar el de Debug C++ bueno archivo C++ bien vamos a irnos entonces digamos que yo voy a ponerle aquí un Breakpoint no de hecho aquí el mismo que en el tutorial voy a poner el Breakpoint aquí en la salida y aquí arriba no voy a hacer clic en el de Play sino aquí hay un menú desplegable voy a aumentar el tamaño ahí es donde hago clic y vamos a hacer el de depurar archivos C++ hago clic ahí y me sale este 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 selector ¿no? de cuál de estos quiero quiero elegir ¿qué nos dice la documentación? voy a elegir el que dice C++ G++ Build and Debug Active File Build and Debug Active File entonces vuelvo aquí depurar archivos C++ depurar no ejecutar depurar y aquí está G++ compilar y depurar archivo activo aquí tengo dos ¿no? miren la primera dice tarea configurada tarea generada por el depurador y dice compilar archivos C++ no es esa la que necesitamos esta es la que nosotros ya teníamos aquí en el detalle pero la donde estás compilar archivos C++ no es esa sino la de aquí abajo G++ exe compilar depurar archivo activo tarea detectada dice ¿no? compilador C tal tal esa es la que debemos o bueno quizás no bien en cualquier caso cualquiera de los dos nos va a servir lo único que nos interesa es que se genere el archivo y recuerden si no les sale este menú ustedes pueden pueden ejecutar el atajo de teclado CTRL SHIFT P escribir depurar o debug ya y aquí está depurar archivo C++ y ahora sí nos sale otra vez este menú en nuestro caso vamos a hacer el de el primero y aquí está se nos está ejecutando la depuración bien ¿qué tenemos entonces? aquí están algunos detalles de la depuración y miren que tenemos por aquí tenemos se nos ha cambiado aquí en el explorador de objetos se nos ha cambiado a la pestaña de ejecución y depuración estamos aquí y aquí tenemos variables las variables las variables locales word word recuerden word esa es una variable que se está declarando dentro de este for y ahorita está con el valor de hello hello no ahí y aquí bueno otro esto es del del for más datos del for que como va a ir aquí es las posiciones en las que va a ir recorriendo hello C++ tal 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 pero la variable word por el momento vale hello y el mensaje igual pues ese es lo que va ese es un array de elementos que tiene estos seis objetos adentro bien si yo por ejemplo tengo aquí se me ha abierto esta cosita de aquí arriba esta ventanita donde tengo algunas herramientas continuar depurar paso a paso por procedimientos depurar paso a paso por instrucciones salir de la depuración reiniciar y detener ¿no? y cada uno tiene su comando si es que se quieren aprender el comando que tiene pero bueno a ver yo me voy a paso a paso por procedimientos me voy a este y se va a pasar directamente al for otra vez porque estamos siguiendo ¿no? y si se ve aquí el hello ya ha salido ahorita mi programa está en este en este punto el hello ya ha salido word sigue valiendo hello ¿qué pasa si yo me voy al siguiente paso? ahora ha cambiado fíjense que aquí ha cambiado ha cambiado el valor de word de mi variable word ha cambiado a c++ ¿no? y ahorita estoy en la línea del code entonces si me voy a un paso más ahora en mi salida el c++ también ya ha salido y se ha vuelto el for aquí a la parte inicial word ahora vale world y así ¿no? va a ir ahora si yo voy por instrucciones esto es para entrar a la instrucción es decir no estamos entrando al archivo de la de la cabecera bueno de la librería que se encarga de no sé la instrucción donde estábamos en este caso es el iterador bueno esto ya es parte del del lenguaje de c++ así que de las librerías no les recomiendo que se entre mucho ahí bueno a ser que quieran ver eso puede cerrar ese archivo y ya entonces voy al siguiente paso y así ¿no? y me voy yendo al siguiente paso y al siguiente paso y ahí ha terminado ahí ha terminado la ejecución de mi programa este archivo la verdad no sé por qué se genera es siempre que termino el lo voy a detener ahora sí lo voy a detener y ya está ya creo que no me sale el mismo error que salía salir antes pero bueno voy a cerrar este archivo ya simplemente lo cierran y ya ahora sí sin embargo hay algo que no se me ha creado y eso es lo que lo que lo que me está bueno que al final nos va a dar igual no 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 estamos voy a cerrar esta terminal de aquí ya saben con el signo de basurero de ahí cito esto es de que se nos ha compilado luego cerro también voy a volver a poner aquí depurar archivo cs++ ya no voy a seleccionar primero voy a seleccionar ahora el segundo y bien a ver a ver a ver no lo detengo lo detengo y ya está ya no no tampoco quiero elimino esto también ya ¿qué pasa? lo que pasa es que no se me está creando el archivo launch que bueno pareciera que ahora ya no se necesita tampoco configurar el archivo de launch a ver según la documentación me dice bueno ya el por defectos va a ser el último que hemos usado dice ejecutar si yo simplemente quiero ejecutar ya va a pasar esto ejecutar que comando me he ejecutado como bien ya lo cierro lo cierro listo ya esto es como les decía evidentemente del archivo launch.json que no se nos ha creado bien vamos aquí nos va explicando qué es lo que hace todo esto para ir a través de nuestro código y así para hacer la depuración ahora sí aquí aquí tenemos tenemos aquí una ruedita que es agregar configuración de depuración eso nos va a permitir bueno nos va a crear un archivo con esta configuración más o menos y a ver lo que va a hacer ya que es launch ya vamos a hacer eso hago clic aquí en el en el de configuración agregar archivo de configuración y vamos a elegir el que nos dice aquí g más más punto ex construir bueno construir y depurar archivo activo a ver cuáles son los que nos aparecen ya saben aquí nos aparecen dos de aquí generada por el depurador bien creo que aquí es lo mismo vamos a relaunch ese más más ya creo que vamos a seleccionar el el primero ya y ahora sí ahora sí se nos ha generado un archivo de configuración dentro de nuestra carpeta punto bsc code que se llama launch.json que es esta de aquí no con estos parámetros habilitar la impresión con sangría el estarse el tipo de asamblado en intel bueno y esta es nuestra tarea de prelaunch task que quiere decir tarea de que se va a ejecutar antes de este de deprimir el botón de depurar aquí lo podemos cambiar y podemos poner nuestra tarea que nosotros tenemos porque esta otra es la que tiene el compilador ya integrado sin embargo no es la tarea que nosotros teníamos aquí por ejemplo yo quiero que se me esté en otro ya ahora sí en tareas yo tengo la que se llama compilar archivos c++ yo creo que esa es la que se ejecute la que yo he escrito bueno no he escrito pero la que nosotros le hemos dado aquí a ver compilar archivos c++ ejecutar archivo compilado compilar ejecutar archivo y vean aquí se me ha se me ha añadido este otro que era el del el del el que ya tenía el compilador por defecto yo lo voy a borrar esa ¿no? porque esa es la que me está poniendo aquí por defecto y aquí es que le voy a poner el que yo tenía ¿no? compilar archivos c++ esa va a ser mi mi tarea de que se va a realizar antes de realizar la depuración bien entonces ahí está y nos dice aquí ¿no? que podemos poner bueno qué argumentos le podemos dar y y ahí está nos dice desde que tenemos el archivo de configuración cuando nosotros apretemos F5 se va a ejecutar lo que tengamos en launch.json ¿no? para hacer la depuración de configuraciones no vamos a entrar aquí no lo veo tan necesario no sé que ustedes quieran cambiar la versión del compilador que por defecto en este momento es la de c++17 si quieren cambiar eso pues bueno pueden venir a la documentación y ver cómo se cambia aquí no es tan complicado pero ya ya tenemos entonces nuestra tarea aquí en compilar archivos c++ vamos a hacer la prueba voy a apretar F5 ahora F5 y ahí está ¿no? me ha empezado a depurar voy a ir al siguiente paso me ha salido ya el hello y así ahora aquí tengo todas estas variables quizás yo solamente quiero ver una o algunas en específico puedo dar a esta variable puedo hacerle un clic derecho y agregar a inspección la opción de agregar a inspección o en inglés creo que está con set to watch y ahora simple aquí en inspección tenemos esa variable nada más ¿no? para que sea más fácil ver si tenemos varias variables y nosotros solo estamos interesados en algunas pues las agregamos al inspector y ya está siguiente paso si vas más ahí está ha cambiado a world otra vez ahora ha cambiado a from y así ¿no? ya sabemos cómo va y ahí terminó nuestro programa terminó terminó y ya está este archivo que siempre se abre al final no sé por qué antes bueno antes era peor antes se nos daba un error porque nos decía que no existía este archivo el crtx.c ahora bueno se abre y bueno simplemente lo cerramos ya no nos sale un mensaje de error aquí una notificación puedo cerrar este terminal sí y bueno sí me ha quedado el otro ¿no? de la compilación que he hecho antes de esto bueno que se hace sí o sí y ya está esto lo desmarco si quiero si quieren pero bueno ya tenemos entonces para hacer depuración compilación ejecución ahí está mi tarea y ya entonces me voy ahora y ejecuto esto bueno ejecutar no sino depurar archivos C++ me tiene que a ver ¿por qué no? quiero que me que me compilar archivos C++ esta es la que quiero compilar archivos C++ esa es la que quiero ya ahí está bueno se me ha ejecutado simplemente se me ha ejecutado lo cierro lo cierro pero bueno ya tenemos los comandos entonces simplemente depurar depurar ejecutar me voy a task y ya simplemente tengo mis tres tareas que yo he asignado yo launch bueno ya saben cambiar la parte de aquí la tarea de prelaunch el mismo nombre de aquí de mi tarea ¿no? de la de compilación y ya y ya con eso ya tendríamos funcionando claro este es un hello world a ver qué pasa si tengo si tengo voy a cerrar estos dos si tengo uno que requiera una entrada por ejemplo este de aquí esto es un programa para generar números aleatorios usando el método de cuadrados mínimos bien voy a hacer control shift b para compilar y ejecutarlo al mismo tiempo y porque no se me ha guardado control shift b a ver se me ha desconfigurado la tarea quizás control shift b claro si vean aquí se me ha salido cuando se ha añadido la anterior tarea se me ha desconfigurado esto ¿no? porque yo tenía el aquí en group se ha puesto simplemente build lo cual no estaba así el relato lo que yo tenía aquí era de esta manera de kind ahora sí build y otro que sería si es la tarea por defecto is default y nosotros le pusimos true ¿no? entonces ahora sí aquí una coma nos falta y ya está ahora sí la cierro y abro la de cuadrados medios usando el método de cuadrados medios para generar control shift b entonces ahí está se está compilando se ha compilado y ahora sí me está pidiendo una semilla no recuerdo si la semilla tenía que ser de cuántos dígitos a ver 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 y quiero por decir 10 números aleatorios ahí está y ahí tenemos entonces se me ejecuta correctamente ¿no? ahí están mis 10 números aleatorios estos los random en 14 segundos y 23 milisegundos obviamente los está contando la ejecución completa porque desde que estoy introduciendo los números mientras más yo tardo en introducir mis valores pues ahí va creciendo mi mi tiempo de ejecución